Muy buenas tardes amigos de Cantabria Televisión. Nos trae aquí el hablar de los conciertos de lo nuestro 2019... ...que se van a celebrar en el Auditorio de Torre la Vega... ...en el Auditorio Luzo Álvaro... ...los días 1, 2, 3 y 4 de agosto a las 8 y media de la tarde. Antes que nada, invitarles a venir. Y hay un montón de razones. Las hay objetivas y subjetivas, pero simplemente yo querría... ...hablarles de las razones subjetivas. Mire, estamos en Torlavega. Torlavega es el centro de Cantabria. Es el centro de todo y para todo. En Cantabria hay una ciudad verdaderamente acogedora... ...que es Torre la Vega. Porque en Torlavega se han ido asentando... ...gentes de toda Cantabria. Aquí hay levaniegos y purriegos. Sovanos, trasmeranos... ...hay gente de toda Cantabria. Y todos viven en armonía. Y cada uno ha aportado un poco de lo suyo, un poco de su tradición. Cantabria es... ...una región de mitos, de leyendas... ...de eso que venimos a llamar folclore... ...que son los mitos y las leyendas. Eso, unido al paisanaje... ...y a la forma de hacer las cosas... ...hacen que este sea el sitio ideal... ...para poner el valor, el folclore... ...que es nuestra principal seña de identidad... ...y es lo que nos une. Mire, los mayores queremos... ...que la gente de nuestra edad recuerde... ...y los más jóvenes aprendan... ...a conocer... ...lo que nos da una seña de identidad... ...lo que nos une... ...lo que nos hace pueblo, lo que nos hace región. Por eso, este evento. Y este evento quiere ser... ...en esta sexta edición... ...el fin de una etapa... ...para que iniciemos una próximamente... ...que va a tener dos partes. Una... ...una parte... ...formativa... ...esto lo vamos a hacer por los colegios de... ...de la zona... ...para que los niños aprendan... ...cosas de nuestro folclore... ...aprendan a vivirlas... ...y otra... ...hacer eventos... ...en el futuro... ...para el próximo año... ...que demos verdadera... ...relevancia al folclore... ...pero al folclore... ...con mayúsculas... ...al folclore... ...que es cultura... ...que es nuestra cultura... ...y que sea en todos los ámbitos... ...y están conmigo... ...hoy... ...me acompañan en esta presentación... ...dos personas que son... ...muy importantes en el evento... ...que son Pilar Fernández Vélez... ...panderetera del barrio Covadonga... ...y una reputada... ...folclorista... ...una autoridad en este campo... ...y Martina Valdezate... ...una persona con una discapacidad... ...importante... ...es ciega... ...y nos ha acompañado... ...durante este año... ...durante este último año... ...en los talleres que hemos hecho... ...conociendo el mundo de discapacidad... ...que aparte de hablar de la discapacidad... ...se ha hablado también de folclore... ...y sobre todo se ha querido integrar... ...y ahora... ...yo creo que estaría bien que Pilar... ...que es una persona... ...que de esto sabe un montón... ...nos diría... ...¿cómo valora ella... ...desde un punto de vista... ...desde un punto de vista... ...de folclorista... ...lo que es este evento? Bueno, para... ...para mí... ...para todos los que nos dedicamos... ...al mundo del folclore... ...eventos como estos... ...son los que cuentan... ...y son importantísimos... ...porque si... ...nosotros nos dedicamos... ...a investigar... ...a recuperar... ...a mantener... ...unas tradiciones... ...unos bailes... ...unos cantos... ...y no hay... ...unos eventos... ...donde eso se pueda dar visibilidad... ...eh... ...todo ese trabajo... ...que nosotros hacemos... ...los grupos de danza... ...los coros... ...las corales... ...los piteros... ...las pandereteras... ...los rabelistas... ...los gaiteros... ...no tendría sentido... ...porque es un trabajo... ...que quedaría... ...sin difundirse... ...sin verse... ...sin aprenderse... ...sin mantenerse... ...y sin haber transmisión... ...de los que ya lo sabemos... ...a los que lo están aprendiendo... ...por eso creo que las autoridades... ...son las que tienen que implicarse... ...en apoyar... ...y subvencionar... ...más actos como este... ...que... ...que va a tener lugar... ...del jueves... ...al domingo... ...aquí en Torrelavega... ...bueno... ...y ahora Martina... ...seguramente quiere... ...animar a todo el mundo... ...a que acude al acto... ...bueno pues... ...yo quiero... ...animar a todas las personas... ...que puedan acudir... ...a ver estos conciertos... ...eh... ...las personas que no... ...puedan acudir... ...pues tienen la posibilidad... ...de poder verlo... ...en la televisión... ...Cantabria TV... ...pero sería muy importante... ...que pudiese acudir... ...todo el que pueda... ...porque son... ...conciertos... ...muy... ...típicos... ...y para guardar... ...y mantener... ...el folclore de Cantabria... ...y sobre todo... ...en Torrelavega... ...que es de donde... ...ha salido... ...el mayor folclore... ...es la cuna... ...del folclore de Cantabria... ...entonces... ...eso es... ...quiero solamente... ...animar a la gente... ...que acuda... ...a verlo... ...los cuatro días... ...que va a ser... ...jueves... ...viernes... ...sábado y domingo... ...bueno pues... ...ya han visto que... ...pilar... ...ha hecho una... ...una valoración... ...de lo que esto significa... ...desde el punto de vista... ...del folclore... ...y Martina... ...les ha invitado... ...a acompañarnos... ...decirles... ...solamente... ...dos cosas... ...la primera... ...que... ...si el tiempo... ...nos juega una mala pasada... ...y hay que suspender algún concierto... ...los conciertos se repetirían... ...los días siguientes... ...en el orden que se hayan... ...tenido que suspender... ...y toquemos madera... ...para que no se suspenda ninguno... ...es decir... ...si suspende el primer concierto... ...pues seguiríamos con el segundo o tercero... ...y el primero volvería... ...el día cinco... ...y así sucesivamente... ...y después... ...eh... ...me queda... ...una cosa muy importante que decir... ...tenemos detrás de nosotros... ...estamos en el Auditorio Lucio Lázaro... ...es un lugar... ...emblemático... ...es un lugar que... ...queremos poner en valor también... ...como instalación... ...porque... ...Torravega es un punto de encuentro... ...como hemos dicho... ...es un punto de tal... ...pero esta instalación... ...este auditorio... ...es un auditorio que merece la pena... ...queremos hacer... ...eh... ...mención... ...a... ...mucha gente que ha... ...puesto su granito de arena... ...para que este evento... ...se pueda realizar... ...pero principalmente... ...al Ayuntamiento de Torravega... ...el Ayuntamiento de Torravega... ...se ha volcado... ...en... ...facilitar los medios... ...para que este... ...auditorio luzca... ...y para que... ...el... ...el evento sea un éxito... ...tanto... ...la Concejala de Cultura... ...como el Concejal de Hacienda... ...el de Servicios... ...el de... ...el de Medio Ambiente... ...y el Alcalde... ...así que muchas gracias... ...a ellos... ...y... ...ahora... ...Pilar... ...les va a decir... ...eh... ...cómo van a ser... ...el... ...el contenido de los conciertos... ...de cada día... ...pues yo creo que es un programa... ...bastante completo... ...el día... ...el jueves día uno... ...tendremos... ...el coro Otoño Musical... ...el coro Voces Blancas... ...grupo Folclórico Torreón de Cartes... ...y el coro Santa María de Solvay... ...el viernes 2 de agosto... ...las pandereteras del grupo de danzas... ...Nuestra Señora Eco Badonga... ...el coro Raíces Cántabras... ...grupo de danza San Pablo... ...y el coro Ronda Garcilaso... ...el sábado 3 de agosto... ...actuarán el coro Ronda de Thanos... ...agrupación Coral Sardinero... ...agrupación Virgen de las Nieves de Thanos... ...y la Sociedad Coral de Torrelavega... ...y para finalizar... ...el día 4 de agosto... ...estarán la rondalla Senior... ...del Ayuntamiento de Torrelavega... ...la Coral Torre de Obeso... ...el grupo de danzas... ...Nuestra Señora de Covadonga... ...y el coro Ronda Besalla. Bueno señores... ...pues esto es todo... ...los esperamos... ...en el Auditorio Lucio de Ázaro... ...los días 1, 2, 3 y 4 de agosto... ...a las 20.30... ...y esperamos... ...de verdad, de verdad... ...convertir... ...a Torrelavega... ...en el corazón... ...del folclore de Cantabria... ...algo que por cierto... ...se lo ha ganado por derecho... ...gracias. Música...